Esta noche en al sur de la frontera siguen llegando migrantes a la frontera de Estados Unidos. Patrulla Fronteriza advierte sobre peligros de esta travesía. En Estados Unidos migrantes buscan asilo en Yuma, Arizona. Varios migrantes muertos intentando llegar a Estados Unidos. Una era nicaragüense. Migrante guatemalteca presa injustamente por siete años. Les tenemos los detalles. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en este domingo. A través de la señal de Canal 12 los saluda Roxana Webb. Bienvenidos al sur de la frontera. Un programa en el que hablaremos sobre inmigración y todas sus aristas. Comenzamos. Después de varias semanas en las que disminuyó el cruce masivo de migrantes, ahora organizaciones no dan abasto ante la masiva llegada al área de Yuma en la frontera de Arizona con México. En medio de la incertidumbre que reinó durante semanas en torno a la vigencia de la medida sanitaria conocida como el Título 42, empezaron a llegar a la frontera en Yuma, Arizona cada vez más personas, la mayoría de ellos cubanos, haitianos y suramericanos. Bueno, les diré que se pasó mucho trabajo, fuimos asaltados, gastaron celulares, dinero, imagínense. Un juez federal de Luisiana mantuvo vigente el Título 42, la política que el gobierno federal planeaba terminar el pasado 23 de mayo y los migrantes continúan llegando por los espacios que no se terminaron de construir del muro fronterizo. La mayoría planea pedir asilo. Tengo conocimiento que ya iban a cerrar la frontera, que ya no iban más en migrantes. Luego de ser procesados por la patrulla fronteriza, los migrantes se dirigen a un centro de ayuda en Somerton, que asiste a los solicitantes de asilo. Allí les toman la prueba de COVID y los comunican con sus familias. En este lugar no se dan abasto y buscan más voluntarios. Y los guatemaltecos siguen partiendo en búsqueda de llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué departamentos reportan una mayor movilidad de migratoria? Veamos. Huehuetenango es el departamento que reporta un mayor número de compatriotas que ha sido deportado de enero al 17 de mayo. Así lo refieren informes estadísticos del Instituto Guatemalteco de Migración. De 37,768 retornos, tanto por vía aérea como terrestre, desde México y Estados Unidos, se indica que 4,907 son del departamento fronterizo. Pero los otros cuatro departamentos que le siguen son San Marcos con 4,834, Quiché con 3,177, Guatemala con 3,082, Quetzaltenango con 2,636. Los demás departamentos oscilan entre 500 a 1,500. El rango de edad de los migrantes guatemaltecos se concentra principalmente entre los 31 a 60 años. Además, los departamentos que reportan la menor cantidad de deportados son El Progreso con 352 y Zacatepeques con 177 migrantes. Y continúan importantes flujos de nicaragüenses rumbo a los Estados Unidos. El gobernador de Texas, Gret Abbott, dice que llenará la frontera de alambres de púas con la intención de evitar el paso de los migrantes hacia Estados Unidos. Pese a ello, Univisión informó de la travesía que realizó el nicaragüense Yadet Iván Silva, quien cruzó el río Bravo y posteriormente pasó el alambrado de púas. Una vez estuvo a salvo, se arrodilló y dio gracias a Dios. Dijo al periodista Antonio Guillén que hace mes y medio salió de Nicaragua y debió enfrentarse a muchas dificultades. La pobreza en la que vivo me impulsó a venirme para acá porque yo allá, con el salario que gano, si me tapo atrás no me trapo adelante, mire. Muchas gracias. El comunicador afirma que el cerco formado por el alambre de púas se ha tornado peligroso para los indocumentados. El nicaragüense aprovechó la cámara para enviar un mensaje a su familia. Hay gente que se está entregando allá a la Guardia Nacional, a la Patrulla Fronteriza. Otros deciden no entregarse. La decisión va a ser tuya. ¿Qué te han dicho? ¿Qué hagas? Bueno, lo que he visto en la televisión es que los nicaragüenses tenemos pase para allá. Hasta el primero que no me han dicho nada, voy a seguir para adelante. ¿Qué mensaje le quieres dar a tu mujer ahorita que yo te tengo aquí? Mi amor, que ya vine. Ya vine y estoy aquí. Jamás pensaste que iba a estar aquí, ¿verdad? Con tantos problemas que hay en el camino. Bueno, pero ya estoy aquí. Ahora, amor, que me ponga el señor en el camino, amor. Otros con nacionales que han llegado a territorio americano se lamentan al enterarse que continúa vigente el título 42. Ellos esperaban que tras cruzar la frontera pudieran optar al asilo. Hicimos un sacrificio y que lo vayan a deportar, pues, no es fácil, ¿entiendes? Hemos pasado por muchas cosas y esperemos en Dios, pues, que no sea así. La semana pasada, Estados Unidos y México acordaron acordonar con alambres de púas las orillas del río Bravo al lado mexicano para tratar de frenar la ola de migrantes que buscan el sueño americano. Sin saber con claridad de qué se trata el título 42, miles de migrantes siguen llegando a la frontera sur de Estados Unidos. Mientras tanto, las autoridades migratorias reportan la detención diaria de hasta mil personas en El Paso, Texas. La situación ha sido bastante ocupada para nosotros. Llevamos, el mes de abril fue un mes histórico con casi 30 mil encuentros de migrantes y ese ritmo operacional continúa aún ahora en el mes de mayo. Y durante esta jornada en la que La Voz de América siguió a Carlos Rivera, vocero de la patrulla fronteriza en El Paso, Texas, la situación no fue diferente. Un grupo de nueve migrantes de origen haitiano y guatemalteco se entregó a las autoridades. Entre ellos había una bebé y varios menores de edad, como Emily, de 10 años, quien por seguridad prefiere no mostrar su rostro. Fue bien difícil. Hemos venido caminando todos los días. No hemos podido descansar. La pequeña, junto a su mamá y dos hermanos, llevan 30 días en su travesía, escapando, según ella, el asedio de las pandillas en el departamento de Petén, en Guatemala. Mi hermano quiere que se metan cosas malas, pero mi mamá no quiere. Queremos una ayuda porque en nuestro país hay mucho peligro. Es así como ahora estas personas se encuentran a salvo bajo la custodia de la patrulla fronteriza. Este es el testimonio que le entregaron a La Voz de América tras ser detenidos. Solo le doy gracias a Dios por estar aquí con mis niños. Yohana, de 38 años, finalmente respira, a pesar de lo incierto de su futuro migratorio. Nos han amenazado que si mis niños no se metan en cosas malas nos van a matar. Y por eso venimos siguiendo desde hace tiempo hasta poder llegar hasta aquí. Pero sigue vigente el título 42, lo que implica una posible expulsión para esta familia y miles más que lo arriesgan todo para tocar suelo estadounidense. Son tantos los peligros que estos migrantes son expuestos. De nuevo el calor, una caída del muro fronterizo. O sea, son extorsionados y se ponen en riesgo al confiar en estas organizaciones criminales que año tras año, década tras década, siempre han demostrado que lo que le importa es el gano monetario, no la vida de estas personas. Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas. México y Estados Unidos anunciaron que exploran medidas para detener el contrabando de fentanilo que atraviesa la frontera entre ambas naciones. Entretanto, el ejército mexicano continúa enviando soldados a la zona limítrofe con la meta de reducir los homicidios. Por segunda ocasión en menos de un mes, Tijuana recibe refuerzos militares. Cuyo objetivo principal es evitar disminuir los homicidios. El gobierno mexicano rota a los soldados para mantener una fuerza de unos 3.000 hombres en esta frontera, donde hace una década ayudaron a disminuir homicidios y secuestros. Nos superaron muy bien, lo único malo que pasó el tiempo, se descuidó el aspecto de seguridad y ahorita estamos en esta situación. Tijuana ha vuelto a ser el municipio mexicano con más asesinatos. La violencia está subiendo. Todd Robinson, el zar antidrogas estadounidense, se reunió en la frontera con funcionarios mexicanos como seguimiento al llamado Acuerdo Bicentenario. Vamos a explorar opciones para detener drogas como fentanilo. Y es que el narcotráfico impacta de manera distinta a las dos naciones. Mientras en Estados Unidos hay más de 100.000 muertes en un año por sobredosis de drogas, principalmente fentanilo, en México ya hay un registro de más de 100.000 personas desaparecidas. Muchos son víctimas de la violencia entre grupos de traficantes en todo el país, pero no solo matan a sus víctimas, sino que las desaparecen. Lauro Apreciado no pierde la esperanza de encontrar vivo a su hijo. ¿Desde cuándo lo buscas, señora? 14 de junio de 2017. Grupos de madres buscadoras se han multiplicado por todo México. Los dos gobiernos juntos están trabajando duro. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Siete menores guatemaltecos que habían sido reportados como desaparecidos en México fueron localizados al ingresar de manera irregular a los Estados Unidos. Así lo reportaron las autoridades consulares. El consulado de Guatemala en San Luis Potosí informó sobre la ubicación de siete menores migrantes de origen guatemalteco que fueron detenidos cuando intentaban ingresar a los Estados Unidos de manera irregular. Los adolescentes están bajo custodia de autoridades fronterizas norteamericanas, sin embargo, se les da el acompañamiento consular correspondiente. Previamente en México, debido a su abandono de protección el 15 y 17 de mayo pasado, se activaron siete alertas Amber, Guanajuato. En dicha oportunidad, se reportó a Juan Ramiro López Díaz, de 12 años, Meurigen Etsy Sebastián Velásquez, de 17, Ewer Calixto Palical, de 17, Aníbal Bolchol Selvin, de 17, Leonidas Cuxol-Herson, de 17, Marvin Isaías Hernández Sales, de 16, Julio Ramón Alonso, de 17. Se mantiene comunicación con autoridades de la patrulla fronteriza en Eagle Pass y de migración estadounidense. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dale color! ¡A tu verano! Con RSM bajo el sol y en la arena ¡Disfrutemos el calor! Y juntos compartiremos Por todo El Salvador ¡Alegria en cada rincón! ¡Dale color! El verano ya comienza, se empieza a vivir Chicos y grandes se ven sonreír Vamos todos para la playa RCM nos acompaña Con mis amigos de fiesta yo estaré A mi familia y vecinos invitaré De color vamos a pintar Este verano hasta reventar Dale color a tu verano Con RCM bajo el sol Y en la arena disfrutemos el calor Y juntos compartiremos Por todo el salvador Alegría en cada rincón Dale color Dale color Somos RSM Red salvadoreña de medios Gracias por continuar con el sur de la frontera a través de la señal de Canal 12 Quiero mandar un saludo muy especial a usted Que durante todos los domingos a partir de las 8 y 30 de la noche Siempre está pendiente de nuestra señal Y también un saludo muy especial para quienes nos ven en Facebook Siempre estamos aquí monitoreando sus mensajes Leyendo sus comentarios y opiniones sobre nuestro programa Para nosotros son insumos muy importantes Así que gracias Bien, ahora vamos a saludar a el periodista de la red de noticias Alvavisión Ernesto Cornejo Él nos va a compartir parte de todo este material que ha recopilado durante estos días Sobre el tema de la inmigración Ernesto, buenas noches Bienvenido al sur de la frontera Así es, un gusto poderlos saludar Compañeros en los estudios y amigos televidentes de al sur de la frontera En esta ocasión estaremos transmitiendo desde Tijuana, México Una ciudad emblemática para las familias migrantes Que se encuentran a la espera justamente en este lugar Para poder ingresar a los Estados Unidos bajo los diferentes programas Y es que cabe mencionar que justamente las autoridades de este lugar Han redoblado la seguridad en la zona perimetral del muro Eso con el objetivo de verificar que ninguna persona esté tratando de cruzar de manera ilegal Alimentados por el sueño de llegar a los Estados Unidos Decenas de personas siguen en los puntos fronterizos Una situación que día con día tiende a incrementarse Ante dicho aumento, las autoridades de la ciudad de Tijuana Han llevado a cabo el despliegue de más de 200 elementos del ejército Que servirá tanto para la seguridad en el lugar Como también evitar que más personas traten de cruzar de manera irregular al país norteamericano Estas acciones contemplan una vigilancia 24-7 Vía terrestre Aérea Y marítima Por ejemplo, en el lugar que es conocido como El Muro Es notorio ver las acciones redobladas por parte de ambos gobiernos Panorama que mantiene preocupados a los migrantes Pues aseguran que incluso con mentiras son llevados a las sedes policiales Y posteriormente entregados para que sean deportados a sus países de origen No sé cómo llamarle Embobaron a mucha gente hondureña Gente extranjera A que se podían regresar a su país Y que ellos les iban a dar No sé si 10 mil o 12 mil pesos Para que Como una bonificación Y qué es lo que hacen Quitarles sus documentos De residencia permanente De visa humanitaria Entonces esas son cosas que se me hacen inhumanas Como esta migrante hondureña Como al igual que muchos más Pasar por el país azteca Es su peor pesadilla Pues durante el tránsito Se ven inmersos a violaciones a sus derechos Pero aseguran que la esperanza de llegar hasta su destino Aún se mantiene Informó Ernesto Cornejo Desde Tijuana, México Las altas temperaturas de día Y las bajas por la noche Es alguno de los panoramas A los que se ven inmersos los migrantes Que hacen el recorrido por el desierto Es por eso que miembros de diferentes organizaciones sociales Que se encuentran en Los Ángeles Han realizado una serie de actividades Justamente en estos puntos Para entregarles agua Y también alimentación En los últimos meses Decenas de migrantes están intentando Entrar a Estados Unidos Por innumerables rutas consideradas ilegales Una de estas es el desierto Lugar considerado como el más peligroso Pues la exposición a los elementos particulares Al calor Es la causa más común de muertes Es por eso que miembros de organizaciones sociales Que se encuentran en Los Ángeles Han buscado la manera de hacer un recorrido en la zona Para colocar agua y alimentos Mientras las personas realizan su recorrido Se siente bien Después de que uno ha hecho esa jornada Caminar en desierto Hóspitos Que da miedo la verdad Hasta el sonido De que se escucha ahí en ese desierto Dios mío ¿Qué pasará con los que ya han tratado de cruzar? Los que han quedado en el camino Pero la verdad que Que se asusta Da miedo cruzar un desierto Que se mira cerca las cosas Pero están A tres, cuatro horas caminando Y en un desierto Que las temperaturas son Arriba de 130 grados de temperatura Imagínense A cómo Esta gente va a sobrevivir Y por esa razón Nosotros Ponemos El sentimiento de ayuda De ser solidario Y la verdad es que nosotros Llevamos agua A lugares estratégicos Les llevamos galletas Les llevamos también Pues se sabe que una persona Deshidratada Le afecta mucho Un dolor de cabeza Vómito Náusea Entonces para ese tipo De cosas Nosotros dejamos medicamentos En diferentes áreas Y yo creo que La humanidad Debería de De poner un poquito El corazón En situaciones como esas Porque sabemos Que no lo hacen Porque quieren Simplemente dejar Sus países de origen No Cada quien trae un sueño Una mochila de sueños Cargada de sueños La jornada también se centra En colaborar con las autoridades Para la identificación De posibles personas Que pudieron haber quedado Perdidas en el lugar O en el peor De los panoramas Se encontraron Con la muerte En un área Encontramos ropa De un hombre Se ve que un jinx Con pertenencias De una persona Que se supone Es una persona mexicana De hace tres años Que fue muerto ahí Porque encontramos Porque encontramos Su billetera también Con billete De 20 dólares Con algunos documentos Debe ser triste Porque de pronto Esta familia Nunca más supo De esa persona Entonces nosotros Con parte de las personas Que fuimos Unos hermanos guatemaltecos Gente Mexicana Salvadoreño Las personas Con las que fuimos Tratamos de colectar Esas evidencias Traerlas Porque hay Hay un plan Al futuro Ver que se puede hacer De acuerdo a las estadísticas De las autoridades En el desierto de Arizona Se encontraron Los restos De 127 migrantes Durante el primer semestre Del 2021 Cifra Que se duplicó Para el cierre De ese año Informó Ernesto Cornejo Desde Tijuana, México En el año fiscal 2021 Las autoridades De la patrulla fronteriza Reportaron Cifras históricas De detenciones De centroamericanos Tratando de cruzar De manera ilegal A los Estados Unidos Algo Que es sumamente Preocupante Para algunos expertos Porque este panorama Podría cambiar Para el presente año Nosotros logramos Conversar Con un nicaragüense Que estuvo Ocho meses Detenidos por ICE Y nos cuenta Los duros momentos A los que le tocó Enfrentarse En innumerables ocasiones Los miembros Del Servicio de Control De Inmigración Y Aduanas Se han visto expuestos A señalamientos De graves violaciones A los derechos De las personas migrantes Cuando son capturados Llevados Hasta los centros De detención Al final A ellos no les importa Absolutamente nada Lo que a ti Te tenga que pasar A ellos Es lo que le sucedió A un joven De origen nicaragüense Que pasó Más de ocho meses Sin saber Cuál sería Su futuro No te das cuenta Si es de día O de noche O qué hora es Porque aunque hay un reloj Tú sabes Que tienes una hora De ir a comer O sea El desayuno Es a las tres de la mañana ¿Quién desayuna A las tres de la mañana? Te enfermas Si tienes atención médica Tienes que hacer Obviamente un recuez No es como que si te enfermas No puedes comunicarte Con ellos Incluso hay personas Que llevan más de 14 meses Aisladas Y aquellos Que por diversas razones Tienen un comportamiento Diferente a los demás Son llevados A un lugar Conocido como El Pozo Donde la atención Para ellos Es mínima Momentos Que son muy difíciles De olvidar Pero ahora Ya tiene dos años De estar en Estados Unidos Y reitera Que poco a poco Su vida ha ido cambiando Pues tiene claro Cuál es su objetivo Y es salir adelante Y apoyar A su familia En mi caso No tenía familia aquí Es como yo vengo Quiero conocer Gente Pienso de que La gente que voy a conocer Pues quieras o no De alguna manera Va a poderte dar Como el escalón Que necesitas Para poder salir adelante Entonces Eso fue lo que hice Nada más es Me agrupé O me rodeé De personas Que pudieran Hacer algo productivo En mi vida Y entonces poder decir Ahora sí Estoy listo Para empezar A hacer algo A lo que viene De este país Y pues sí O sea No es fácil Es muy difícil Sobre todo Porque pues al final El enemigo De un latino Pues viene siendo Otro latino Y al final La gente No quiere ver Que tú prosperes Porque pues ellos Ya están en lo que están No dejó No dejó pasar por alto El llamado Para los que tienen Pensado Emprender el viaje De manera irregular A tomar conciencia Sobre los retos Y desafíos A los que se ven Expuestos Durante este Difícil Recorrido Informó Ernesto Cornejo Desde Tijuana Bueno compañeros En los estudios Y amigos Televidentes De al sur De la frontera Es parte De los detalles Que les tenemos Hasta esta hora La invitación Está hecha Para que el próximo Fin de semana Nos pueda sintonizar En un nuevo programa Donde les estaremos Contando los casos E historias De aquellos Que han dejado Sus países De origen En búsqueda De mejores Oportunidades Informó Para la red De noticias Alba Visión Ernesto Cornejo Muchas gracias Ernesto Por compartir Con nosotros Vamos a la pausa Nosotros Ya volvemos Con más De al sur De la frontera De la frontera Gracias por continuar Con el sur De la frontera Vamos ahora Con una tragedia Una mujer Migrante Fue localizada Sin vida Luego de intentar Cruzar el río Bravo La tarde de ese martes La organización Texas Nicaraguan Community Informó en sus Redes sociales Que fue recuperado El cuerpo De Darlin Francisca Rosales Ortiz De 32 años De edad Quien junto A sus dos hijos De 16 años Y su esposo De nombre Juan Miguel Castillo Intentaron cruzar El río Bravo En busca del sueño Americano Pero solo dos De ellos Pudieron cumplirlo Ella salió El 8 de abril Con el marido Y sus dos hijos ¿Y a ustedes Quien les confirmó Sobre la noticia Del fallecimiento? Este Una prima De nosotras Que es la que Andaba dando las vueltas Sobre todo eso Si ella iba con coyotes Les cobró 16 mil Por los cuatro Ella tenía un negocio Ahí donde vendía Gaseosa Cigarros Así Cositas así Hielo El cuerpo El cuerpo de la víctima Fue hallado Al lado del territorio Estadounidense Y se encuentra En una morgue En el estado De Texas Mientras que El de su hijo menor Fue llevado A un albergue De México El pequeño Que lo encontraron Gracias a Dios Y el grande Que logró cruzar Con su papá Su cuerpo No será repatriado A Nicaragua Sino enviado Al estado De Houston Texas Donde será velado E incinerado Por sus familiares Darlene Francisca Rosales Ortiz Habitaba en el barrio Jonathan González En Managua Y un migrante Hondureño Perdió la vida En un fatídico Accidente Ocurrido En el estado Mexicano De Chiapas Un migrante Hondureño Murió Y nueve Resultaron heridos Cuando la camioneta En la que viajaban Hacinados Sufrió un accidente La noche del sábado En el sur oriental Estado mexicano De Chiapas Informó La Fiscalía General Del estado Las autoridades Mexicanas Confirmaron El deceso De cuatro migrantes Originarios De Guatemala Honduras Nicaragua Y Ecuador En el accidente En la carretera Que se comunica A San Juan Chamula A las ocho y media De la noche A la altura De la comunidad De Yalchitón Hasta ahora Se desconoce El nombre De las víctimas Además En el incidente Resultaron lesionados Entre 16 a 20 migrantes De los que nueve Son de Honduras Cuatro de Guatemala Uno de Nicaragua Uno de Ecuador Y una persona más Que ingresó al hospital En calidad de desconocido José Leopoldo Hernández Juez de Paz De San Juan Chamula Detalló que Hay de 15 a 20 heridos Unos tienen fractura De cráneo Y de piernas Y fueron llevados Al hospital De San Juan Chamula Desconocemos Su estado Hasta el momento Se presume Que el accidente Se debió A una falla mecánica Cuando al bajar La montaña El vehículo Se quedó sin frenos Y chocó Con otra camioneta Estacionada Debido al impacto Algunos de los migrantes Salieron volando De la unidad Y cayeron Sobre el pavimento Lo que provocó La muerte de algunos Y dejó malheridos A otros Las autoridades Estimaron Que en total En la camioneta Viajaban unas 30 personas La ruta Por San Juan Chamula Está identificada Por las autoridades Como paso De traficantes De personas Que a diario Transportan Migrantes La Fiscalía General Del Estado Realizó Las primeras Diligencias E inició Una carpeta De investigación En contra De quién O quienes Resulten Responsables Por el delito De homicidio Culposo En hechos De tránsito Y los que Resulten Y en otro accidente Cuatro migrantes Murieron Y varios más Resultaron Lesionados Cuatro migrantes Murieron Y otros 16 Resultaron heridos Después que la camioneta En la que viajaban Impactara Contra otro vehículo En el estado De Chiapas La Fiscalía General Confirmó Que las víctimas Mortales Son originarias De Guatemala Honduras Nicaragua Y Ecuador Las autoridades Indicaron Que realizan Las investigaciones Correspondientes Para identificar A quién O quienes Resulten Responsables Por el delito De homicidio Culposo Viajar Hacinados Dentro de trailers Es una de las Formas más Peligrosas Que usan Los migrantes Para cruzar Clandestinamente México Rumbo a Estados Unidos Algo por lo que Pagan miles de dólares A los traficantes Y en ocasiones Termina siendo Una tragedia En las últimas Horas También han sido Publicadas Imágenes De dos jóvenes Nicaragüenses Que ingresan Al río Bravo Pese a que Agentes mexicanos Intentaron Evitarlo Y les advierten Que puede ser Peligroso Difícil es la situación Verdad Nos puedes compartir Unas palabras Al final Los jóvenes Logran cruzar Del lado americano Y entregarse A las autoridades Migratorias Por otro lado Telemundo Publicó Una entrevista Que les brindó El hermano De la nicaragüense Irma Huete De 25 años Quien se ahogó Tras ser arrastrada Por la corriente Del río Bravo El hermano Afirma Que él viajaba Junto a ella Y a la niña Que continúa Desaparecida Pero en el agua Perdió el contacto Con ellas Yo como pude Me saqué Me saqué La niña La llevaba Engachada En el cuello Me saqué La niña Y se la pasé A ella Yo vi que Ella la agarró Con una mano Y yo me volvía A profundizar En el agua Cuando yo me vuelvo A impulsar Y yo salgo A la superficie De nuevo Ya no estaba Ni mi hermana Ni las niñas Las niñas alegres Porque Decía Yo voy Por donde mi papi Esto es muy duro Medios internacionales Indican que Este lunes Continúan Las deportaciones De migrantes Luego que Un juez Decretara Que la norma Aprobada Originalmente Contra la pandemia Durante el gobierno De Donald Trump Debe mantenerse Pese al fin De muchas restricciones Muchas ONGs Denuncian Que la norma Es usado Como excusa Para permitir Deportaciones Express En la frontera María Esther Ordóñez Que lamentables Son estas cifras Y estos son Los casos Que se conocen Día con día Nos llegan Reportes A la sala De prensa De la red De noticias Salvavisión De migrantes Que mueren En los diferentes Caminos Rumbo a los Estados Unidos En su búsqueda De llegar De manera Ilegal A ese país Es un viaje Muy complicado Muy difícil Y además Exponen A sus hijos A menores de edad O mujeres embarazadas O mujeres con su familia Como veíamos El primer caso Que les compartíamos De la nicaragüense Y se ha elevado El interés De migrar En la región Centroamericana Así lo detalla El informe Comprendiendo Los impulsadores Adversos Y las implicaciones De la migración Del Salvador Guatemala Y Honduras Desarrollado Por entidades De Naciones Unidas El informe De la Organización Internacional Para las Migraciones Y del Programa Mundial de Alimentos Señala Que tres De cada cuatro Ciudadanos De los tres Países Encuestados Desea migrar Esto se elevó Debido a la pandemia Pues se ha limitado El nivel De ingresos De cada familia Los flujos De salida De los migrantes También están Fuertemente Influenciados Por una serie De impulsores A largo plazo Y emergentes Como muestran Los hallazgos Del reporte Tres De cada cuatro Migrantes Recientes Expresaron Ser motivados Por la búsqueda De un mejor Trabajo O salario Otro Las motivaciones Que empujan La gente A salir Son complejas Y es difícil Reducir A una Motivación Unidimensional Pero durante El momento Específico Histórico En que le Recopilamos Los datos Es claro Que salía De manera Preponderante La motivación Decimo Económica La necesidad De cubrir Las necesidades Básicas De hecho Más del 70% Mencionó Que tenía Que salir Para buscar Un trabajo Más del 70% De los que migran Es por falta De empleo Y por falta De recursos Para comprar Alimentos A esto se suman Los impactos Del cambio climático Que han incidido En el desarrollo De los hogares Y ante la crisis De trabajo Que enfrentan La mayoría De los países De Centroamérica El gobierno De Estados Unidos Ha decidido Brindar apoyo A través De visas De trabajo Estados Unidos Se envió Un apoyo Directo Para combatir El desempleo A nivel Centroamericano Tomando en cuenta Honduras Una de las manos De obra Más cotizadas En el país Norteamericano Y que ahora Puede ser Una realidad Con la buena Cantidad De visas Temporales De trabajo Que ya se generaron A partir De este 2022 Y que tienen Vigencia Por un año Nuevamente Honduras Ha sido elegida Para que podamos Aplicar Para que podamos Desplazar Nuestra mano De obra Calificada Hacia el extranjero Los requisitos Se darán Próximamente Y serán Las autoridades De la Secretaría De Trabajo Que estarán Haciéndole el llamado A la población Hay que estar atentos A cualquier llamado Se hará por todos Los medios De comunicación Se darán requisitos Y a donde Pueden aplicar Lo que sí Hay que estar atentos A la página Oficial De la Secretaría De Trabajo En donde hay Formularios Que llenar Para que puedan aplicar Por otra parte Las visas De trabajo Hacen una respuesta A corto plazo Para los obreros Hondureños Sin embargo El gobierno De la República Debe iniciar Programas Que incentiven La generación De empleos Ya que De obtener Una entrada Económica Miles de Hondureños No buscarán Emigrar Irregularmente Hacia los Estados Unidos Enfrentando Un sinfín De pruebas Que ponen En riesgo Sus vidas Lo importante Es En este caso Vemos positivamente Que se estén Generando visas De empleo Que se está haciendo Por medio De la Secretaría De Trabajo Es bueno Porque aquella persona Que tiene la oportunidad De ir a trabajar Allá Pues genera Sus ingresos Sus recursos Para su familia Eso es positivo Lógicamente Estados Unidos Lo está haciendo Para ayudar Contribuir Al desarrollo Del país Y con la gente Que está necesitada Que en vez De que se vayan Mojados En una caravana Mejor que se vayan Legalmente A trabajar Su temporada Y puedan regresar Pero por lo menos Las familias De este trabajador Tienen Una ayuda Económica Que viene A generar Pues ingresos Que tanto Se necesitan El Departamento De Seguridad Nacional Y el Departamento De Trabajo Anunciaron ayer La disponibilidad De otras 35.000 Visas H2B Para trabajadores Temporarios No agrícolas Durante la segunda mitad Del año fiscal 2022 De las 35.000 Visas de trabajo 11.500 Visas Están reservadas Para ciudadanos De El Salvador Guatemala Honduras Vamos a una nueva Pausa comercial Ya volvemos El mundo se ha vuelto Tan pequeño Que cabe En la palma De tu mano En la escuela RSM Te ofrecemos Las modalidades Para lograrlo Inscríbete Y elige Modalidad presencial O virtual Para estudiar Nuestros diplomados Posgrados Y talleres Con prácticas En set de televisión Y cabina De radio reales Tenemos los horarios Tenemos las herramientas Tú tienes el talento Que nada te detenga Inscríbete ya En la escuela De comunicaciones RSM Llámanos al 2560 1211 O escríbenos Al 7697 1258 Y visita Nuestro sitio web www.escuelarsm.com El futuro Está aquí ¿Qué esperas Para conquistarlo? Queremos que pongan Mucha atención A este caso Un caso lleno De muchas injusticias Juanita Tras permanecer Privada De libertad Injustamente Por casi Ocho años Fue puesta En libertad Conozcamos su historia Juan Alonso Santizo Es una migrante Guatemalteca Que intentó Llegar a Estados Unidos Sin embargo Autoridades de México La acusaron De pertenecer A una banda De secuestradores Y estuvo En prisión Siete años A ella La obligaron A firmar Una declaración De culpabilidad Sin ella Saber español Sin tener acceso A un traductor Ni un abogado Que le asistiera En ese momento Ante esta situación El secretario Ejecutivo De Conamigua Indicó lo siguiente Día de ayer Ustedes tienen conocimiento Que arribó El señor canciller Con la señora Juanita Alonso La migrante Lamentablemente Pues pasó En prisión Por más de Siete años Lo cual es Totalmente Lamentable Toda vez que ellos Buscan el sueño Americano Y que se vuelven Una pesadilla Estando preso Son hechos Que no pueden Volver a ocurrir Por eso Nosotros Pues ponemos A disponibilidad Conamigua Ya estamos Haciendo las gestiones Para poderle Brindar la atención Necesaria a ella Para que estos Casos no queden Impunes Y también Pues empezar A trabajar Desde ya Para no ser reactivos Sino que preventivos Con el Honorable Congreso De la República Siempre comprometido Con la ayuda De los migrantes Se está trabajando Una ley De búsqueda inmediata De los migrantes Desaparecidos Con ellos Se busca Que sea una Se realice Una alerta Tipo la de Isabel Claudina O Alba Kenneth Como es con los menores Porque si se ha dado Situaciones Que los Familiares De los migrantes Desconocen El paradero De sus migrantes Que se encuentran Ya en tránsito O que se han Suscitado Estos hechos Donde los capturan O han perdido Su vida O se encuentran Accidentados Nosotros Desde ya Pues siempre Hemos puesto A disponibilidad Nuestros números De Conamigua Porque no solo El caso De Juanita Alonso Debemos enfocarnos Sino que La mayor parte De los migrantes Están Dándose esos casos En el territorio mexicano El secretario Raúl Berrios Abordó el tema Del proceso De resarcimiento Para Juan Alonso Recordemos Que para ver Un proceso De resarcimiento Primero debe haber Una demanda Eso El día de ayer Tengo entendido Que el canciller Platicó Con la señora Juana Alonso Para establecer Cuál mecanismo O cuál será La búsqueda efectiva Para realizar Un proceso De resarcimiento Si lo declarar Un juez competente Procedente Sin embargo Recordemos Que ya son Entran Temas de Soberanía Entre países Entre Guatemala Y México Y serán Los jueces Judiciales Que Determinen La procedencia Del resarcimiento ¿Y cómo era De esperarse En Guatemala Causa revuelo El caso De Juanita Una migrante Que estuvo presa En México Más de siete años Siendo inocente Me emociono Por mi familia Como hace ocho años Sin verla Con sentimientos Encontrados Juana Alonso Santizo Regresó A su natal Guatemala Después de más De siete años De haber salido Como migrante Y permanecer Presa En un penal De Tamaulipas Acusada De pertenecer A una red Criminal Dedicada A secuestro Cuando ella Era una De las víctimas Sin poder Defenderse Ni entender De lo que Le acusaban Porque solo Hablaba Chu Su idioma Materno El delito Más grande Ella cometió Por no Haber sido En la escuela Para que Aprende Castellano En ese momento No tuvo acceso A un intérprete Y así pasó Desde 2014 En prisión Preventiva Hasta que se Determinó Que los cargos No tenían fundamento Y fue puesta En libertad Del análisis Del expediente Se determina Que hoy día No existen Elementos Suficientes Para una Condena Para eso Tuvieron que pasar Más de 7 años Y ahora La familia Pide un resarcimiento Para esta migrante Guatemalteca Que salió En busca De mejores Oportunidades Para su familia ¿Quién va a pagar Ese cicatriz? Juanita Merece Un asilo En México Por ahora La Fiscalía De Tamaulipas Admitió Que no hay Responsables Capturados Por el caso De Juanita Pero que Las investigaciones Continúan Eugenia Sagastume Voz de América Guatemala Y del sueño Americano La pesadilla En la prisión En la siguiente nota Le contamos más De este caso Que venimos hablando Del de Juanita Alonso Juana Alonso Una mujer De 35 años Migrante E indígena Que salió De Guatemala En 2014 Rumbo a Estados Unidos Pero sufrió Vejámenes Como tortura Y acusación De secuestro Injustamente En México Por lo que fue Encarcelada Durante 7 años Recuperó su libertad Hace tan solo Algunos días Pero ahora La interrogante Es De qué manera Podría ser Resarcido El daño Consultamos A un analista En temas De inmigración Y esto fue Lo que nos comentó Este es un caso Que se suma A una serie De casos más Ya lo señalaba Incluso las autoridades De la Fiscalía Tamaulipeca En el caso De México Que es muy probable Que existan También otros Centroamericanos Más en condiciones Similares A las que Tuvo la señora Alonso En territorio mexicano Y pues Obviamente Habrá que deducir Responsabilidades De las personas En este caso En territorio mexicano Que cometieron El vejamen De algo Que se acusa Incluso De temas De tortura Hay que recordar Acá que existieron Una serie De abusos Desde una Detención Ilegal Por parte De las propias Autoridades Hasta una firma De una declaración Cuando la persona No conocía El idioma En el cual Estaba firmando Acá Habrán que Deducir Responsabilidades Por parte De las autoridades Mexicanas Acerca de Cómo se desarrolló Ese proceso Acusatorio Que no es El primero De muchos De hecho En el caso Mexicano Ya hay una serie De antecedentes Que vienen Desde hace Algunos años Donde hubo Incluso una película De nombre Presunto culpable Que indagando Encontró Casos muy similares A lo que la señora Alonso Padeció En territorio mexicano Y obviamente En el caso De Guatemala Acá lo que se debiese De buscar Es un acompañamiento Psicosocial De la persona En este caso Recordemos Que las personas Sufrimos Algún tipo De abuso En este caso No solamente físico Sino también psicológico Y es oportuno Que las autoridades Guatemaltecas Puedan dar el acompañamiento Oportuno Para la reinserción En este caso A su comunidad De origen Fueron ya varios años En su regreso Hasta Hasta Huehuetenango Y Recordar también Que si migró Es porque Hay condiciones De vida acá Que no satisfacen Las necesidades De la señora Alonso Y que obviamente Hay que apostarle A la búsqueda De mejora En las condiciones De toda la comunidad Lo que permita Una integración No solamente De Juanita Sino evitar También Nuevos casos De migración irregular Que puedan ser sujeta De abusos Como el que vimos En el tema De Juan Alonso Juanita Como es conocida Por sus amigos Y familiares Ya se encuentra En la comunidad Natal De San Mateo Ixtatán Una comunidad Mayachuj En donde deberá Iniciar de nuevo Tras siete años En donde todo Estuvo en pausa Al haber sido víctima De los riesgos Al sur de la frontera Con imágenes De José Luis de León Alejandro Esquite Y un hondureño Fue privado De su libertad En 2015 Por intentar ingresar De forma ilegal A los Estados Unidos Y fue hasta ahora Hasta ahora En mayo de 2022 Que recuperó Su libertad Veamos la historia Un juzgado Ordenó la libertad De un migrante hondureño Que estaba privado De libertad En Veracruz, México Desde octubre de 2015 Cuando iba como indocumentado Hacia los Estados Unidos El hondureño Kevin Josué Salió el día Viernes 20 de mayo Del Centro de Reinserción Social De Costa Tlocas Veracruz Donde fue ubicado Por autoridades Ante la búsqueda De su mamá En el marco De la 16ª caravana De migrantes Centroamericanas Que busca a sus hijos Migrantes Desaparecidos Bueno, antes que nada Le agradezco a Diosito Que ya me dio la libertad Y que me dio la oportunidad De estar libre Y salir bien Con salud Y todo Y en segundo lugar Pues agradecer A la licenciada Talía Al grupo mesoamericano Y a las autoridades Que me han dado las atenciones Y que me han estado apoyando Para que yo pueda obtener la libertad Y pues aprovechando Pues una alegría grande Para mi mamá Y para mí Poder compartir Y convivir con ellos nuevamente Después de tanto tiempo Que me han ido buscando Y todo Y ya quiero estar con ellos Convivir Y toda mi familia Mis sobrinos Mis hermanos Mi papá Mis abuelitos Y también dándole las gracias A mi mamá De ellas Porque nunca se rindió En su búsqueda Y que logró su objetivo Hasta el final Y aquí estoy Aquí estoy Y vamos a compartirlo Y vamos a disfrutarlo Con ella esta libertad Y más que todo Pues tengo que volverme A readactarnos Con la sociedad Y volverme a A hacer lo que Las cosas buenas Y caminar el camino Correcto que se debe Y trabajar Y trabajar Y echarle ganas Para ayudar a la familia Y darle gracias A todas las personas Que me apoyaron En todo momento Y que estuvieron conmigo Siempre Y se les agradece Y que Diosito también Algún día les va a devolver El favor Y yo estoy muy contento Con todos Y les agradezco por todo Porque ya estoy Probando la libertad Pues si me siento feliz Feliz Ya estoy fuera De las cuatro paredes De la prisión Y todo eso La presión que tenía Y todo Y ahora pues echarle ganas Y a seguir adelante Gracias a Dios Y gracias a la señorita Talía Y gracias al grupo Mesoamericano Y a todas las autoridades Que me han apoyado Y me siguen apoyando Gracias por todo Que Dios los bendiga A todos El Instituto Nacional De Migración Y la Secretaría De Gobernación De México Otorgó al hondureño La documentación necesaria Para salir De la estación migratoria De Acuyán Veracruz Hacia Tapachula Chiapas Acompañado De un representante Del movimiento Migrante Mesoamericano De esa manera El compatriota Tuvo un reencuentro Con su madre En Tecum Humán Guatemala Para luego regresar A Honduras Se desconoce todavía El lugar de origen De Kevin El joven hondureño También cabe recalcar Que estuvo privado De libertad Desde el 15 de octubre Del año 2015 Nosotros así nos despedimos Muchísimas gracias Por acompañarnos A través de la señal De Canal 12 Y también a través De Facebook Muchos abrazos Estuvo con ustedes Roxana Hueva Hasta la próxima